En una noche que prometía hacer una velada más para el famoso cantante Luis Miguel y su selecto grupo de amigos en el restaurante Beluga de San Pedro Monterrey, se desencadenó un evento inesperado que llevó al cierre del establecimiento. Luis Miguel en compañía por su hija Michelle Salas, su yerno Danilo Díaz Granados, su hermano Alejandro Basteri y su amigo Alberto Santos Bosch disfrutaban de una cena después de su participación en un concierto privado. Sin embargo, pasadas las dos de la madrugada, las puertas del restaurante fueron cerradas de manera sorpresiva en un operativo llevado a cabo por las autoridades municipales. La razón, este era el tercer encuentro del ícono mexicano en el restaurante en horarios poco convencionales. La visita del sol a la zona valle se había vuelto recurrente, siempre en compañía de su familia. En esta ocasión, las autoridades de San Pedro realizaron una inspección para verificar el cumplimiento de los horarios de cierre de los establecimientos de la zona. El reporte oficial indicó que alrededor de las 3.18 horas, los funcionarios encabezando el operativo ingresaron al Beluga, descubriendo que no tenía la autorización vigente para vender alcohol en ese momento. Aunque Luis Miguel ya se había retirado, algunos rumoran que de no haber sido por el cantante, ningún funcionario se hubiera acercado. Estamos verificando los horarios de cierre, señaló uno de los funcionarios. Esta supervisión es común los fines de semana en San Pedro, buscando asegurar el cumplimiento de los horarios establecidos por la ley de alcoholes. La Secretaría de Seguridad Pública en San Pedro, con elementos uniformados y armados, lleva a cabo esta tarea. En este caso, el Beluga, conocido por su cocina de mar y con un ticket promedio de mil pesos por persona, no cumplió con los requisitos y fue clausurado por la presidencia municipal de San Pedro Garza García. Hoy, en la puerta del establecimiento, se puede observar un sello de clausura como testimonio de la inesperada conclusión de una noche que pasará a la historia del Beluga, como la noche en que recibieron al sol de madrugada y las luces se apagaron antes de lo previsto. Y es que Luis Miguel no ha dejado de ser tema de conversación, especialmente ahora con la demanda interpuesta por la madre de sus hijos, quien deja lugar a confusiones, ya que la representante legal del sol afirma que su representado cumplió con el pago de la manutención. Pero es Araceli Arámbula quien se niega a retirar el dinero, complicando el proceso legal. No te pierdas las últimas novedades del mundo del espectáculo. Sigue nuestra página para mantenerte al tanto. En el siguiente vídeo te dejo la reveladora confesión de Paulina Mercado que estremeció a su novio Juan Soler. La conductora rompe el silencio sobre su salud. En el siguiente vídeo te revelamos todos los detalles.